Acapulco tendrá más de 12.000 habitaciones disponibles para los visitantes que decidan pasar la temporada vacacional decembrina en este puerto, informó el secretario de Turismo del Estado, Simón Quiñones Orozco. El huracán Otis fue el que más afectó la infraestructura hotelera, destruyendo hospederías y condominios turísticos, principalmente de las zonas Dorada y Diamante. A más de un año, el impacto de Otis, los hoteles siguen en proceso continuo de recuperación. Antes de Otis teníamos 19.700 habitaciones, todavía hay una recuperación que se va a realizar. Este mes, en este próximo mes, vamos a abrir más de 1.500 cuartos. Nosotros esperamos llegar a las 14.000 habitaciones para el mes de diciembre y ya se van a hacer los anuncios correspondientes y así sucesivamente se van a hacer el anuncio de la renovación de otros hoteles importantes. Ya estamos trabajando con los inversionistas directamente para poder hacer estos anuncios. La infraestructura hotelera se está consolidando y para el mes de diciembre se espera que esté recuperada en un 80%. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.